En la salvaje selva de la Patagonia Mike, mira lo que encontramos Wow, al fin encontramos el mundo perdido Vamos a entrar a explorar Y a conocer los misterios que hay en la isla Oh, ¿estás escuchando esos ruidos? ¿Qué serán? ¡Corre! ¡Una estampida! Subamos a este árbol Oh no, son muchos dinosaurios Oh no, creo que ya acabó la estampida Bajemos a ver ¿Qué estamos viendo acá? Creo que se perdió de su manada Lo llevaremos y bajo nuestro cuidado crecerá Crecerá junto a nosotros Lo llevaremos al laboratorio ¡Gracias! ¡Meza! ¡Gracias! Gracias.